¿Qué es lo que se ha hecho en la materia de Fundamento de Diseño Gráfico para Licores? que vemos centrado en Morales y Humanía hasta la reciente situación de la resolución de la Corte Suprema que está en el caso de los que nos tienen. Para nosotros esta actividad de hoy tenía que ver con un ciclo que venimos haciendo hace muchos años que se llama Cartografía de Diseño y la Edición. En el año 2012 justamente presentamos este proyecto que articulamos con muchas cátedras de esta facultad y de otras facultades, de las facultades sociales, en aquel momento de IUNA o de la Universidad Nacional de las Artes, en donde centralmente se hizo un trabajo de construcción construcción de contenido, de edición, de diseño. Tuvimos después de casi un año trabajando, naciera a Dalleo, parte de la Cátedra de Derechos Humanos una de las participantes y muchos otros editores por un lado, diseñadores, comunicadores en un proyecto institucional, un proyecto institucional que unió a varias facultades que fue co-editado, editado en realidad por las facultades de filosofía y letras pero con la colaboración de sociales. En este caso, desarrollo de nuestras profesiones puestas, en este caso al servicio de un manifiesto colectivo de la memoria que era como el subtítulo de este proyecto, libro, que se llamó a casi como agenocidas, una acción muy fuerte, pensado en una especie de registro de lo que venía sucediendo en el país a partir del año 3 en adelante, y esto era 2012. Y resulta que ahí nos encontramos, en el 2017, que acá se suelta agenocidas. O sea, estamos ante la puerta de que esto suceda. Por eso nos parece tan importante sumarnos a este foro. Entonces, bueno, los estudiantes que hoy están asistiendo a esta actividad especial, nosotros, bueno, estamos pasando unas listas para que lo que tiene que ver con el presentismo para nosotros, esto es parte de la conformación de un teórico, por la necesidad de poder pensar estos temas también al interior de la universidad. Y, bueno, agradecemos a la Cátedra de Derechos Humanos poder hoy tener este panel y poder disfrutar la posibilidad de conectarnos con esto. Vamos a ver, son cuatro minutos. Esto se le sucedió aquí con Tatia Arnaida, con una cantidad de personalidades vinculadas a haber presentado este proyecto, que es un proyecto colectivo que a su vez la universidad nos puede llevar adelante. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de la cárcel a que tiene este comienzo tan especial. lo que queríamos compartir con ustedes es el comunicado que sacó la Cátedra Libre de Derechos Humanos en relación al fallo de la Corte Suprema, que es uno de los temas que hoy nos considera. Ante la amistía encubierta para genocidas, la Cátedra Libre de Derechos Humanos recubre el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por otorgarle el beneficio del 2x1 al condenado Luis Muña, uno de los impenales del grupo represivo SUA. Como parte del plan sistemático del termino impuesto por la dictadura circo-militar que supone el poder del Estado, el Hospital Posadas, establecimiento que desde comienzos de los 70 era modelo por el compromiso de sus trabajadores con la salud pública, en particular en la población más pobre de la zona oeste de Gran Buenos Aires, pasó a integrar la red criminal de centros clandestinos de detención, tortura, desaparición y muerte que cubrió todo nuestro país. El ahora beneficiado por la Corte de Luis Muña integró el grupo de tareas que sembró el terror en el Posadas y fue condenado por su participación en secuestros y torturas perpetrados contra los trabajadores del hospital. En consonancia con otras decisiones tomadas por la Corte en los últimos tiempos, la prisión domiciliaria para invitar al FETI condenado en la causa Cóndor, el negar de la derecha al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros tiempos, este tribunal dispone una energía encubierta que sigue el enguñamiento del actual gobierno, cabezado por Martín. No solo apunta garantizar la impunidad de los que nacían en la dictadura, sino que pretende desmontar lo que el pueblo argentino ha venido construyendo a lo largo de años, después de hacer respeto y la vigencia de todos los derechos humanos, un paradigma que remite tanto a juzgar y condenar los crímenes dictatoriales como hacer frente a la violencia estatal que se está ejerciendo contra los sectores populares y sus organizaciones. Aplicación automática de la detención domiciliaria para los genocidas, proclamas políticos eclesiásticas mediáticas en favor de la reconciliación, como si la imposición de un Estado terrorista que secuestró, torturó, desapareció y asesinó a miles, se arrepió de cientos de niños e implantó la recera planificada, hubiera sido una pelea entre vecinos que después de un tiempo se arregla con una charla bendecida el coronado de Piscopal. Destrucción de políticas públicas impone la construcción de la renombre, la verdad y la justicia, son parte constitutiva de la política de la sociedad empresarial que gobierna hoy con nuestro país. Desde la repertura de los juicios continuos en el deshumanidad, los asusados y sus defensores buscaron por todos los medios sostituir y dilatar los procesos judiciales para que el tiempo jugara a favor de su impunidad. Como el argumento de las edades avanzadas, esa larga duración es lo que la Corte hace jugar a favor de Molina. Acabo de reflotar que la ley 24-390-94 de Oral de 2001 en beneficio de que no sea aprobado y condenado. Uno muestra más de cómo, de distancias judiciales, se señala un camino. Impunidad para los que desde el Estado violan los derechos de los ciudadanos y represión, cárcel, persecución y establecimiento de penas para los que, como Milagro Sala, se organizan y reclaman su derecho a tener derechos. Esta cátedra, como tantos, decimos, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconcilia, damos mucho castigo a todos los que nos días y condenados. Gracias. 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 Gracias.